¿Qué onda, guacho? ¿Cómo va eso? ¿Todo piola? Acá ando yo bastante piola, bastante chill Trayéndoles otro videíto de Clash Royale Que al final, el primero, les copó un montón Esto de la vuelta de Clash Royale De lo de revivir el Clash Royale a pleno por el canal Y en 2021 en general Jugando unos 2 vs 2 con Thiago Que bueno, justamente ahora no está Thiago Y eso no son partidas normales de Clash Royale Yo jugando, probando una baraja, lo que sea Una baraja Creo que soy el único jugador de Clash Royale Que le dice baraja al mazo, boludo Y eso, no son partidas normales Sino que estamos jugando 2 vs 2 Pero trolling, tipo Estamos trolleando con los barriles de duende Con el ejército de esqueletos No sé qué otra cosa habíamos hecho Creo que con los goles del Ixir En sí, van a estar viendo un par de partiditas En las que estábamos trolleando con Thiago En 2 vs 2 Y está bastante, bastante piola Tipo, no me había divertido con Clash Royale Desde hacía bastante tiempo En el sentido de cagarte risa con las partidas ¿Entendés? Porque normalmente voy a la tryhardias Te frustras, te toca un enemigo Que te hace mierda Y al final le terminás ganando Te le empezás a reír de tóxico Y todas las partidas son como medio así ¿Entendés? Pero con estas partidas me divertí una locura Y loco, otra cosa Es que estamos muy cerca Si no te suscribiste todavía al canal Pígale el botón rojo de ahí abajo Que dice suscribirte Que ya estamos cerca de los 15 millones Y voy a estar abriendo esta caja muy especial de Naruto Que es la caja literal Dice directos Y ahí me van a seguir a Twitch Para que estén pendiente este viernes Que se rompe todo viejo Tengo unas ganas de abrir esto Terrible Así que nada Quedan poquitos suscriptores para los 15 millones De por si de antemano Ya les agradezco una locura Por estar bancando Absolutamente todos los videos Toda mi trayectoria Todo Y es increíble Que cualquier cosa que suba Ustedes la reciben super bien Y de eso estoy muy pero que muy contento Literal De estar en esta etapa Con mi familia Todo Ya lo dije muchas veces Pero es que estoy muy feliz En serio Así que nada Disfruten del videito de Clash Royale Si les copa Péguenle un pedazo de like Y yo cada tanto así Voy a ir subiendo cositas Que me interese subir Por el lado de los directos Estoy jugando bastante más Clash Royale De lo que después lo subo acá al canal Pero es que acá quiero subir como Lo mejor O lo que más me convenza Si no Más me copa subir Lo voy a tener por acá Pero si les copa el Clash Royale Vayan a seguirme a los directos Que ahí lo hago mucho más Y también Estén pendiente a Twitch Este viernes Que vamos a abrir esta caja Literalmente épica Con mis hermanos Ahora sí que sí Péguenle un pedazo de like si les gusta Suscríbanse para los 15 millones Y ahora sí que sí Disfruten del videito ¿Qué onda muchachas? ¿Cómo andan? Todo piolita Todo tranquillo Muy piolita Muy chile Muy piola Muy piola Muy piola Muy piola Pero con bastante paja No sé qué mierda Me pasa últimamente Que solamente duermo O sea Respiro Duermo ¿Cómo duermo? Duermo 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 ¿Cómo duermo? Duermo Duermo ¿Entendés? Y como que no hay un punto En el que En el que Ah me traje un flan También para comer ahora Pero parece caca ¿Viste cuando Terminá de calgar Y el agua se junta Con el solete Y se hace marrón la caca Mirá eso amigo Qué asco boludo No Qué rico Como que asco Tremendo flan Qué asco como se ve Me traje la fuente chat Ah les tenemos que dar una noticia Sobre Sobre algo Les tenemos que dar una noticia Sobre lo que va a enrollar No lo desinstalamos No vamos a jugar a enrollar Tipo vamos a jugar Minecraft Bueno chat Les tenemos que Confesar algo Básicamente lo que tenemos De eso lo boteamos Que Nos dimos cuenta Muy tarde de hecho De que el juego Es imposible Sin pagar Ganar Entonces quisimos Comprarnos Al menos el pase No cargar gemas Ni nada Pero al menos el pase Porque si no Se va a hacer imposible Exacto Entonces la cuenta Que nosotros tenemos De progreso Sin pagar Solo vamos a comprar El pase Ok Porque sirve un montón Entonces la cuenta Se va a llamar Se va a llamar ahora Sin gemas ¿Entendés? O algo así Bueno bien Ahora sí Ah qué lindo es tener Un flan acá al lado amigo Ey Empezamos jugando Unos dos a ver sudo Dale Le pegué los lentes Con esto ¿Estamos ready O no estamos ready? Estamos Ey Naruto se bajó Entonces Nuestra idea Básicamente era hacer esto Porque No se puede sin pagar Tipo al menos el pase Si que renta muchísimo Comprarlo Tipo estos bonus No Las gemas tampoco No podemos comprar Nada de eso Pero el pase Es otra cosa El pase si amigo Es necesario Sabes Listo Wow Wow amigo No me lo esperaba Terrible Bueno Sale ese dover sudo Chat Me queda muy poquito También para llegar Al mago Al level 13 Tipo Lo tengo ahí Como muy cerca Fíjense que 817 cartas En cualquier momento Lo tenemos Maxeado Al maguito de fuego Este mazo También va bastante bien Fíjate que tengo Esto nivel 12 Casi al máximo Esto nivel máximo Esto nivel 11 Ya bastante El pescador nivel 11 Tipo De a poco va queriendo ¿Entendés? Yo te invité brother No Voy a jugar con mi mazo Choto Tiago Igual no tenemos que jugar Con nuestro mazo Ay Ay ¿Por qué no empieza? ¿Por qué él se atiró algo? Porque Sí Porque están reservados Ok ¿Ves que sí boludo? Tenemos que jugar yo con este mazo Y vos con ese Ahora que voy a tirar un barril ahí Para que Matas No Ay No Esa bola de fuego Yo no tengo mi mazo bueno Chat Nos van a ganar Y yo hay que trolear En este modo Tipo Nos ponemos Clon ejército De esqueleto Hay que trolear Decís Sí, sí Porque si no No te divertía No te mojo No, no Barril de duendes Espejo Clon Y esas cosas No, eso es re troll Por eso Pero Que denme que funciona Te lo juro que funciona Amiga Ok Voy a jugar con el migacaballero Una increíble Bueno Voy a jugar con esto Directamente No, igual Literalmente Va a tirar la tesla Ay No, no tiró tesla No, igual hay que Cosa Hay que jugar Con un mazo troll Porque no te divertiste Lo juro En estas cosas No te divertís Si no tenés mazo Ok Ok Pero dejamos ganar Y dejamos con un mazo troll Porque no 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 es divertido Mazo troll Bueno Vamos a ponernos un mazo troll Igual Yo trollé Porque no tenía Mi mazo bueno De gigante eléctrico Todo así Nivel 13 Full picada Si no le rompíamos el orto Vamos al mazo 5 Y ponemos Barril de duendes Furia Muy importante Que vos Si vos te ponés ahí Te ve Naruto Nomás A ver Me voy a cambiar Este mazo Mira mi mazo Este mazo si es bueno A ver Se puso Barril de duendes Furia Espejo Clon Flecha Hielo El por dos El coso El recolector Delixir Y zap Yo me voy a poner otro zap Me voy a poner El gigante eléctrico Pero acordate que tenés que ponerte Los barriles de duendes Y los clon si o si Porque si no No llega Mínimo Si que no te pongas del espejo Pero te tenés que poner el si o si El barriles de duendes De clon A ver Ahora si Probablemente nos van a romper el orto Necesitamos hacer cualquier cosa El espejo lo tiene Thiago Yo tengo clon Confía Confía Vos solamente tenés que confiar En este mazo Ok No Nivel 12 boludo Nos van a romper el culo Timing No me tocó espejo boludo Ahí me tocó el arquero y el hielo Bueno Nos morimos Ay cuidado Ay cuidado Que no tengo para defenderlo boludo ¿No vas a defender eso? No porque no tengo cartas de defensa boludo Nah si llegamos a ganar esto Sería muy random Thiago no tenemos cosas de defensa ¿Te das cuenta por todo lo que me hiciste poner de hielo? Todo No tenemos defensa boludo Tranquila Tranquila Se gana No tenemos defensa Se gana No tenemos defensa Se gana Ok yo voy a ir con el gigante eléctrico Ok Tengo una idea Tengo una idea Hay que soportar a ese gigante No Está viendo Está viendo Mirá Tuqui Del tuqui Y cuando cae Tuqui Y así toda la Así Pero ahí no te lo me ha acabado Y me mató como a tres ¿Qué hacía? Es así Es así El mazo de Thiago Es un problema ¿Cómo defiendo esto? No sé cómo con Chama Defender esto Esto lo defiendo fácil Pero Ay 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 Potter Ayúdame El mazo de Thiago Dios mío Señor El mazo de Thiago Chat El peor mazo que ha más creado Yo tengo el barril otra vez Tengo Zap y tengo el hielo Vamos a ahorrar el Ixir Y vamos a tirarle todo de vuelta En tres En dos En uno Ya Nos tiraron una banda de cosas Así no se puede Ok Hay que defender este ¿Con qué? La pregunta Deuce tax Deuce tax Deuce tax Ay no El arquero se fue No El mejor mazo de Thiago Chat No hay chance Si vamos a jugar esto No tengo que tener Un gigante eléctrico Tenemos que tener Un mazo de ciclado rápido No un gigante eléctrico Y cartas caras ¿Entendés? El clon está bien El Zap está bien El barril El coso La valquiria Para defender un poco La coso La tesla El arquerito Bueno no es tanto ciclado rápido Pero no importa Vamos a ganarles Estos imbéciles Vamos No 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 Se me cayó la cuchara Boludo Ok Mirá Llegó retarde la tesla Ok ok Toma esa Idiota No Ay chiquibaby Nos morimos de la verga Vamos a hacer Como los dos a la vez Boludo Porque si no Nos sirve Entonces Hacemos lo mismo Y tiramos los hielos Ahora 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 ¿Cómo suena? No 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 El peca El peca El peca Lo defendían todo con hechizo No tenían nada Era todo hechizo Lo que tenían Era re pelotón Ahora 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 Si viene Ahora Se viene No 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 tenemos carta aérea Ok Dale Tengo todo Para Para Aguantar Hay que aguantar El elixir Y que tire algo Que tire algo Que tire algo Voy a tirar la valquiria Vanka Voy a tirar la valquiria Para meter la versión Y que tiren cosas 3 2 1 Go Esa ahora nunca tome Lo sabe No Te dije que funciona Te dije que funciona Es buena Es buena Es buena Se le reía Se le reía Se le reía Se le reía Terrible ¡Legendario! 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 ¡En un cofre de oro! ¡Oh! ¡Legendario está buena! Amigo ¡En un cofre de oro! ¡Al torto! Vamos a ir ¿Legendario? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cagué todo! También vi la épica Y dije no Sí, sí Vi la épica Y me cagué todo Me partió un diente Casi Boludo No vi Ok, son level 10 Son level 10 Tenemos chance De hacerlo mierda más rápido Tenemos chance Porque son level 10 Tenemos chance Porque las torres Son menos vida Así que Hay que atacar con Malquilla Y que se piense Que nosotros vamos a atacar ¿Entendés? Sí, sí, ahí está Ahí está Yo tengo todo casi Sí, 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 yo también Yo también, yo también Para, para Voy a tirar un zapato Para que voy a tirar un arquero mágico Para que despiste Voy a tirar un zapato Para, para, guardatelo Guardatelo Yo ya estoy por tener todo Eh, creo que tiene todo Nah, si le ganamos ahora Dale, dale A ver Tres, dos, uno Dale Ay, no Mira el hielo Yo tiro hielo Boludo, mira eso No Boludo, casi ganamos de una Ganamos casi de un ataque No, ahora se nos viene todo Ahora se nos viene Para, para Tengo una valquiria Se la van a repenetrar Esa valquiria Ok, ok Hay que defender ¿Por qué el caballero Fue por el otro lado? Hay que defender Hay que defender Hay que defender Hay que defender No hicieron todo Como hicimos nosotros Nosotros le hicimos estragos En la cosa Ok Le tiro un zapato Este idiota Y Ok, tengo todo Tengo todo Espera, espera Espera Que tenga todo Voy a tirar la tela Dejame tirar la tela Y después tiramos todo de vuelta Van a querer tirar todo En su torre Van a querer defender todo No ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! No tengo nada Tengo clon Voy a tirar un clon Tira clon, tira clon ahora Ay, ay, ay Ahí está ¡Del otro lado! El clon, boludo Tira el tronco Pero el clon Se paró las tropas Para el otro lado ¿Había uno que como? Que me de barril de duende Con ejército de esqueletos Ah, pero va Pero va para las primeras torres No va para la torre del rey Es mucho zap Mucho tronco Te tiran Una flecha Un zap O dos zap Y te cagan Todo el ejército De esqueletos Me sirve, chiqui Ve a vivir Un level 10 de nuevo Me voy a tirar la valquiria por ahí Está ahí Yo tengo todo Pero tenés que defender Ahora que voy a defender Con el arquero mágico Y con el espíritu de juego Ah, esto se defiende re fácil, tío Deuce tag Listo, listo Vamos a cargar el elixir Le hacemos la misma Yo tengo todo Yo tengo todo Le hacemos la misma Sí, yo ya tengo todo Y tengo hielo Zap, clon, todo Vos tiras hielo Y yo tiro clon Bueno, eso Ahora, ahora, ahora Dale No tengo nada Yo tiro el clon, eh No, yo tengo clon Bueno, tiramos, clonamos los dos Cloné como el orto No pasa nada Mira lo que hizo, boludo Le sacamos casi la mitad Cloné como el orto Creo que no cloné nada, boludo Ok, yo tengo Tesla, eh Podemos esperar por dos el elixir La última Pero ya le echamos de mitad de daño A la torre, eh Ok, tengo todo, eh Tengo todo, tengo todo Pero, pará, pará Tengo que esperar el el elixir Ahora, ahora Que tiro globo Ahora, ahora Yo tiro hielo, eh Ahí tiro hielo No, no pude clonarlo No, no cloné nada, boludo No clonó nada Pero juro que no cloné nada No lo tiramos bien No lo hicimos bien Ok, no importa, no importa No tenía espejo, bro Claro, no tenía espejo Hay que defender ahora un poco Y volver a ciclarlo Bien, bien Y la Valkyria está llegando Ahora, ahora, ahora Yo tiro hielo, eh Clonamos mal El clon Me han tirado un 2 de eso, boludo No No No, no Ay, salió mal Es que los megacaballeros te cagan, boludo Tenía megacaballeros, zap y... Tenían todo para defender esto No salió bien No dolió bien ¡Salió mal! No dolió bien Gracias.